...uno de ellos, después, buen remate de Aquino también. La pelota para atrás, tiene la pelota Trauco, va tocando de primera, buscando la posición de Jotun. Jotun que no puede, la tiene la foca, va Farfán, otra vez para Jotun, Trauco, que bien que la hizo. Atención, miren, Flores, Flores, pégale Peña, bravo señores, sosteniendo a Chile, a... ¡Gol! ¡Ah! ¡El de Perú! ¡Lo hizo Peña, señores! ¡Lo hizo Peña! ¡A los 18! Está ganando Perú 2-0, Peña.